La Fiscalía Anticorrupción solicitó seis años de cárcel contra Gilberto Arevalo y Ribeiro, exalcalde de Yarinacocha, Juan José Mozombite Vázquez, exjefe de la OPI en Yarinacocha, Luis Miguel Cixia Vázquez, dueño de turismo SIVA, Jorge Luis Dávila Pizango, jefe de supervisión, Rommel Malpartida Canta, representante del Consorcio San José, Manuel Roberto Párcavo Aurelio, gerente de infraestructura, Franklin Trinidad Trujillo y Víctor Anaya Espinosa, subgerente de obras. Todos están acusados por el delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de colusión. Básicamente ahí se ha enfocado y se ha tratado la investigación por el delito de colusión y alternativamente manejar la posibilidad de una negociación incompatible. Pero nuestro delito principal que nosotros creemos bajo la teoría fiscal que estaría acreditado es el delito de colusión. Esta obra por impuestos fue financiado por Turismo SIVA y se realizó en la modalidad de obras por impuestos desde Santa Rosa hasta San José de un aproximado de seis kilómetros de mejoramiento o enripiado de la vía. Se realizan obras de mejoramiento desde Santa Rosa, si no me equivoco, hasta San José, aproximadamente ocho kilómetros o seis kilómetros de enripiado y mejoramiento de la carretera. La inversión inicial que se consideró era aproximadamente la suma de 15 millones, pero que finalmente llegó a costar aproximadamente 20 millones. El Ministerio Público detectó concertación para el financiamiento de la obra. El Ministerio Público encuentra o encontró evidencias de concertación entre Dávila Pizango y Miguel Cixia para que ellos, tanto la empresa financiista como Dávila Pizango, puedan ejecutar esa obra. En las valorizaciones o cipriles, que son especies valoradas, que tenían que ser entregadas al Ministerio de Economía, se entregó la primera etapa por un valor de cinco millones, pero no se realizaron los trabajos que estaban programados y escritos en las valorizaciones. En el primer trimestre aproximadamente cobraron cipriles por un valor de cinco millones, es decir, se emitieron los cipriles por cinco millones cuando la obra no justificaba el avance. El empresario debió financiar la obra, pero físicamente se avanzó solo cerca de dos millones, pero cobró más de cinco millones. Quiere decir que el empresario, en esos tres meses, con su dinero, tiene que haber financiado esa obra, pero que sin embargo existe un desbalance entre el primer cipril de cinco millones, porque se tiene información, por ejemplo, que solamente físicamente se habrían avanzado por un importe de dos millones, pero sin embargo hacen ver que se habría avanzado por valorizaciones que ascendrían en cinco millones. El empresario hizo efectivo el dinero para que empiecen a trabajar con el presupuesto municipal. Resulta que el empresario hace efectivo estos cipriles, los hace efectivos y con ese dinero le vuelve a inyectar a la obra, es decir, para cubrir los avances que no habían sido declarados. Entonces quiere decir que el Ministerio Público encuentra algunas evidencias de que básicamente esa obra ha sido financiada con parte del propio dinero de la institución y no con fondos que correspondían a la financiista, como era el acuerdo. La municipalidad tiene un perjuicio económico de 20 millones, porque la obra ya no existe, pero el presupuesto todavía le descuentan a la municipalidad de su presupuesto anual. Lo cierto es que esa obra tuvo muchísimas irregularidades, ha sido muy cuestionada, pero que la municipalidad se habría afectado en 20 millones, porque ese dinero se le descuenta de las transferencias que remite el MEF a la municipalidad, se le va descontando esos 20 millones y eso está proyectado, si no me equivoco, a 10 años, que el MEF tendrá que descontar esos 20 millones de los fondos municipales. Gilberto Arevalo hace varios años fue capturado en Lima cuando recibía dinero con dos sujetos, quienes también están involucrados en esta investigación. Las tres personas que fueron capturadas en la ciudad de Lima son las tres personas que nosotros tenemos en calidad de hoy acusados. No encontramos similitud, pero sí alguna sorpresa, en el sentido de que las tres personas que fueron capturadas en la ciudad de Lima por este tema, también están involucradas en el tema de la obra por impuestos. La obra de mejoramiento de 6 kilómetros en Yarinacocha fue muy cuestionada, porque nunca duró y ahora todo está destruido, mientras que el exalcalde, Gilberto Arevalo, se está preparando para postular nuevamente a la alcaldía de Yarinacocha.